El Congreso local solicitará una prórroga de un mes para publicar la sanción por el caso de broncofirmas al gobernador del Estado, Jaime Rodríguez Calderón. El presidente del Congreso local, Carlos Ruiz, indicó que la solicitud se realizará ante la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial. En dado caso que la Sala no apruebe la solicitud, el Pleno y la Comisión Anticorrupción serán quienes establezcan las acciones para sancionar a Jaime Rodríguez Calderón y al secretario de Gobierno, Manuel González.